No, pues este tipo es un descarado que poco hombre, menos mal que lo dejó porque la verdad es que ni vale la pena. Pero escuchen que Juan Rivera aplaude que la Chiquis esté sacando su nuevo tema en inglés a pesar de las críticas que ha recibido. Chiquis Rivera presentó en las redes sociales su primer tema en inglés, I'm not a girl. E inmediatamente la lluvia de críticas no se hicieron esperar, pero como siempre, su tío Juan salió a su defensa. Alguien dijo que era muy rápido. ¿Y ellos quiénes son para decir? Si yo quiero lanzar un disco en japonés mañana, ¿quién es para decir? Es mi disco, yo lo estoy financiando. Entonces, si mi sobrina quiere echarse el ruedo, que se aviente el ruedo y le eche ganas y estamos para apoyarlos. Y no hay bronca que nos critiquen, estamos más que cocidos. El hermano menor de Jenny afirmó que pese a los comentarios, la familia disfruta del trabajo musical de su sobrina y que muchos cantantes ya quisieran tener la suerte de la primogénita de la gran señora. Salió chido, a mí me gustó. Pero igual quiero tanto a esa niña de que muchas cosas que a muchas personas no le parecen bien, a mí sí. Por el amor que le tengo. Y estoy aquí para apoyarla y estoy seguro que le va a ir bien. Tiene una estrella muy grande, tiene un ángel muy grande y un carisma impresionante que no necesita todo el talento vocal para tener un arrastre con tanta gente. Porque hay miles que cantan mejor que todos los de la familia Rivera. Pero pues, gracias a Dios, se nos ha dado ese algo que muchos no quieren. Y Jenny...